Comenzaron a regir en Medellín las medidas de prevención para evitar una emergencia ambiental. Mañana será el primer día de pico y placa, los sábados. Sebastián Palacio, ¿cómo se comporta la calidad del aire a esta hora y cuáles son las medidas? Ana Milena, muy buenas tardes. Según el sistema de alertas tempranas de Medellín, el CIATA, que ustedes lo pueden ver a través de una aplicación o a través de Internet, indica que a esta hora 13 de 18 estaciones de monitoreo poblacional permanecen con color naranja. Esto significa que hay un riesgo para la respiración de población vulnerable. En este caso hablamos de mujeres embarazadas, niños. Por eso las autoridades han tomado diferentes medidas, como por ejemplo arborizar diferentes sectores de la ciudad. Este sector, que es la avenida oriental, venía de un proyecto del año pasado, pero han acelerado la siembra de estos árboles con el objetivo de ayudar a mitigar la situación que vive a esta hora la ciudad. Empieza a lloviznar y ustedes ven el cielo, está aún encapotado, gris. Algunos dicen que es contaminación, otros dicen que es nubosidad. La eterna primavera está encapotada. Sus montañas resplandecientes se opacan entre un cielo gris. 13 de los 18 puntos de monitoreo poblacional permanecen en naranja. Es decir, registran un nivel de material particulado alto que puede ser nocivo para la salud. El repunte en estos niveles se debe al periodo de transición de la época seca a la de lluvia. Lo que normalmente se ubica en la parte de arriba, que es una nubosidad, que siempre se las lleva el viento, hoy no hay fuertes vientos. Entonces, esas nubes se quedan en el sitio de arriba y no permiten que los gases suban. Además, las nubes no permiten que los rayos entren. Para evitar la fase de alerta, las autoridades aumentaron el pico y placa de lunes a sábado, incluyendo motos cuatro tiempos y vehículos pesados, manteniéndose los mismos dígitos, a excepción de los sábados, que aplicará de forma rotativa de números pares e impares. Además, los vehículos de carga pesada y con modelos inferiores al 2009 tendrán la medida de 5 de la mañana a 8 y 30 y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Necesitamos que Ecopetrol suministre combustibles de mejor calidad para Medellín y los municipios del área metropolitana y para el resto de Colombia. Eso es fundamental. Entonces es que cada vez los CDAs tienen que mejorar el servicio que están prestando para evitar que este tipo de cosas sucedan en nuestra ciudad. También se aumentaron los operativos de control de emisiones de gases en todo tipo de vehículos. Me parece excelente para conservar el medio ambiente. ¿Pasó su carro todo? Pasó bien, muy bien. Estas medidas se mantendrán hasta el próximo 7 de abril, siempre y cuando se mantenga los niveles de contaminación altos. Ustedes en este momento ven allí un vehículo bastante grande, un bus. Dicen las autoridades que este tipo de carros son los que más contaminan en la ciudad de Medellín. Por eso han realizado 390 operativos en la capital antioqueña para evitar que estos vehículos sigan contaminando. Dicen las autoridades que el 33% no pasaron la prueba. Es decir, que están contaminando más de lo normal en la ciudad. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, para Noticias Caracol. Buenas tardes.